¿Y cómo va, gente? Espero que estén muy, pero muy bien. Cuando Milley estaba por asumir, estaba haciendo campaña, una de las cosas, una de las tantas cosas que dijo fue el tema de la televisión pública, de sacarla. Y otra cuestión es el tema de las pautas, ¿no? Como muchos programas de televisión ya perdían objetividad, muchos periodistas, debido a que, como ponían dinero en ese canal, más que periodistas, eran operadores a un partido político. Lo cual sigue siendo hoy en día y pasa. La cuestión es que esta promesa, o estos dichos de Milley, de que iba a sacar las pautas, se va a cumplir. Escuchemos qué decía Wignaski el día de ayer. Atención con esto. Hasta ahora, lo que se sabe es que Javier Milley va a anunciar una suspensión de la publicidad oficial de la presidencia de la nación durante un año. No va a haber publicidad oficial para los medios, ni gráficos, ni audiovisuales, durante un año. Es una medida que está incluida en esta ley, que se va modificando. Ahora están reunidos... Bueno, chau, pauta, por un año, lo cual muchos canales van a desaparecer o van a estallar porque es de donde más viven. Y TN, que no se haga boludo porque es uno de los casos, pero esto a nivel nación hay que ver si algún que otro político pone por otro lado dinero para que lo promocionen. Hace un par de días, aproximadamente cuatro días, hicimos un video con respecto a esto de cómo Mengolini, con Futurock, este canal de YouTube y página web que tiene, recibía bastante pautas. Se estipula que era aproximadamente 70 millones de pesos que habría recibido, según el disenso. Hicimos un video sobre esto. Ella posteó en su momento también que le gustaría que Milei cumpla con esto, no sabiendo que iban a investigar a ver si ella tenía pauta o no. Y el 27 de noviembre ella dijo Quiero con todo mi corazón que Milei cumpla con una de sus promesas, que le corten la pauta a todos los medios. Porque acá ya sabemos quiénes son los verdaderos privilegiados de la pauta y no es precisamente Futurock, es lo que dice ella, pero precisamente una de las beneficiadas es Futurock. Acá vimos la cantidad de dinero que ella habría recibido justamente de esa radio y también dentro de la página web cómo municipios le pagaban. Por ejemplo, el municipio de Morón, para promocionar algo del municipio en un sitio web que no visita nadie. Pero ¿qué pasa? Uno dice, bueno, bien, Mengolini, bien, que le quiten la pauta a todos los kirchneristas. Ojo, porque no solamente los kirchneristas recibían pautas. Hace aproximadamente un mes o un poquito más, Pablo hacía un video sobre, adiós pautas, La Nación Más se prende fuego si Javier Milei es presidente. Porque así como está Futurock, que es una radio, también hay canales grandes como La Nación Más, que en su momento, no sé si sigue recibiendo, recibía bastante dinero. En este caso de La Reta. Esto según Esmeralda Mitre. Vamos a ver qué decían en aquel momento. El otro día escuché a un periodista decir, bueno, como alquilaban La Nación, ¿no es genial? Que alguien diga, ah, es como que yo te alquile tu casa, Cari. Claro. O sea, ¿cómo? Uno de estos periodistas. Los diarios, no, no, acá no. No, 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 de los que están en La Nación Más. No se alquila un diario. Pero vos decís que... Se roba un diario, se pauta un diario, se estafa la moral de un país, de la gente, se le miente a la gente, se toma una línea editorial para mentir y no ser plurales. ¿Qué diría tu papá? Esto es una estafa moral a la República Argentina. Y esto lo dice Esmeralda Mitre, quien es la hija del ex director de La Nación. La noticia que mostraba Pablo era que ella reveló en las últimas horas los sponsors principales de la política. Están viendo si siguen o no, apoyando al medio. Algunos la bardean a ella, dicen que le falta un par de jugadores, otros no. Eso es opinión personal de cada persona. Pero sí es verdad que es hija del ex director de La Nación y que información la mina debe tener. Entonces, en aquel momento, acusaba a Larreta que, dicho sea de paso, no hubo, por lo que yo entiendo, una intimidación de Larreta diciendo que eso era mentira y tampoco salió a decir que era mentira, que habría pagado 50 millones de dólares a La Nación más en pautas para que lo promocionen. Todo bien con La Nación más, Feynman es un genio, Rossi es un capo, pero sí es verdad que cuando estaba todavía en juego Burrich, jugaban para ella. De hecho, se decía, el mismo Massa dijo en su momento que era el canal de Macri. Pero Massa no iba y decía en C5N que ese era el canal de Cristina. También se hacía el picante con lo que le convenía. Pero bueno, gente, ni de un lado ni del otro. Se acabarían las pautas. Ya, de forma oficial, ya que La Nación más apoya ahora a Milley, ya que está con Macri, ni canales opositores a Milley. Para mí me parece perfecto lo más justo que hay. También los mismos periodistas se sacarían una mochila de encima, los buenos periodistas, ya que podrían hablar lo que realmente piensan sin que el canal le baje una línea. Ahora, hay que ver si reciben sobres o no, que es otro tema. Pero bueno, por ahora, esto es un gran paso. No sé qué opinan ustedes, lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.